Mis ánimos me dicen, no olvides a mujer Hasta mi pobrecita, me voy a dormir así Pero no me perdiste, algún día me olvidaré Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a decir ¿Cuánto se está haciendo? ¿Cuánto se está haciendo bien? Mis ánimos me dicen, ya no tomes por favor Hasta mi pobrecita, me voy a dormir así Pero no me perdiste, algún día me olvidaré Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a decir Los amigos de Quillabamba Lo que hago en la sonza, chica sinvergüenza Lo que hago en la sonza, soy la traicionera Mírate al espejo, estás atarada Mírate al espejo, la vida no va a estar Como dicen lo que hago en la sonza, chica sinvergüenza Lo que hago en la sonza, soy la traicionera Mírate al espejo, estás atarada Mírate al espejo, ya no tienes nada Mírate al espejo, no por gusto pasan los años Y los días, ya estamos quedando de más brazos ¿Y dónde está la mancha más agarra? Mírate al abalito, dágatelo al besito Mírate al abalito, dágatelo al besito Como ando se reza Mírate al espejo, no por gusto pasan los años Mírate al espejo, ya no tienes nada Mírate al espejo, no por gusto pasan los años Mírate al espejo, estás atarada Mírate al espejo, ya no tienes nada Mírate al abalito, salmate al abalito La mujer es el sacotiro, ese sacotiro Venga chiquita, venga chiquita, venga chiquita ¿Dónde están las solteras? Levanta la mano de las solteras Solta la saliva, una ventasita, solta la saliva Canción no más, no se vaya a la bolestad Con esta carrera, con esta cintura Los cerveceros, donde está los cerebros, delante de la cerveza Salud, salud amigos Esa ventasita, mentirosa Ya la conoce, ya la conoce Ya la conoce, ya la conoce